Saludos, seguro me preguntarán ¿Qué se hace con todo esto que parece basura? En el video hoy les presentaré 9 ayudas o adaptaciones para personas con discapacidad que se pueden hacer rápidamente tipo MacGyver con elementos tan sencillos como estos botella, espuma, clips, ganchos, tela, una pelota vamos a ver cómo se hacen Suscríbete a nuestro canal y presiona la campana para recibir actualizaciones de los nuevos videos que subimos Bueno, la primera adaptación que vamos a hacer es muy útil muchas personas no pueden sostener un lapicero, no les queda fácil entonces esto simplemente es coger una pelota de estas de espuma relajantes y le vamos a pasar el lapicero por el medio pues cuando ustedes lo atraviesan ya tenemos aquí un soporte que nos va a ayudar a coger, a sostener y a escribir El segundo elemento que estaremos realizando es muy sencillo simplemente coger la tira de papel metalizado también puede servir un empaque de papitas, de lo que ustedes tengan que sea así metalizado y con cinta transparente cubrimos acá un poco entonces simplemente colocamos esto así y listo lo que acabamos de hacer es un lápiz táctil para nuestro smartphone entonces al tocar acá ya va a ser conductivo y nos va a permitir manejar el celular lo cual si ustedes ven así no funciona vamos a hacer una ayuda para la vida diaria necesitamos las dos bandas elásticas, la cuchara y la espuma simplemente enrollamos esto aquí con fuerza y luego colocamos la banda elástica de la siguiente forma apretamos acá, volvemos, colocamos una acá y la otra acá listo, ahí que hemos terminado, ahora simplemente para la persona que tiene un problema agarre para comer aquí va a poder coger mucho más fácil la cuchara bueno para esta siguiente adaptación necesitamos silicona, bisturí y una botella entonces simplemente vamos a quitar esta parte del medio de la botella entonces cortamos acá y luego cortamos para que quede solo esta parte de arriba entonces cortamos esta parte, entonces hay que quitar la parte del medio listo quitamos la parte del medio, volteamos esta tocamos acá y debe quedar sostenido en este punto vamos a aplicar silicona debe quedar un espacio entre el pico de la botella y el fondo esa va a ser la cantidad de líquido que tendremos entonces aquí tenemos otro que ya está listo y aplicamos lo que sería un poco de pintura ahora probamos simplemente si colocamos un pincel por acá pues se moja, o sea tendría acceso a la pintura pero si volteamos esto no se riega entonces esto es un frasco antihérrame de pintura con material reciclado muy útil, muy sencillo de hacer, muy económico se puede hasta voltear del todo, no va a regar y después simplemente se endereza y se sigue pintando, listo para muchas personas algo tan básico como abotonarse la camisa es realmente difícil entonces haremos una adaptación muy sencilla para eso, necesitamos un clip metálico de los grandes ojalá pequeño también sirve pero ojalá grande vamos a utilizar un lápiz o un lapicero entonces simplemente lo que haremos es vamos a ver aquí, abrir el clip lo abrimos de la siguiente forma así, ya tenemos el clip abierto listo y ahora necesitamos este lado pequeño aunque hay un lado pequeño y un lado más grande necesitamos el lado pequeño aquí y este otro lado acá pero haremos esto vamos a doblar esta parte esto queda aquí sostenido y ahora vamos a utilizar cinta de esta cinta aislante importante que esta parte, esta curvita quede sostenida sobre la parte de atrás del lápiz o del lapicero listo es muy importante para que no se nos mueva entonces vamos a colocar esto alrededor la cinta vamos a sostener acá por encima primero que todo para que no se mueva entonces colocamos la cinta así y después de que esto ya está ajustado vamos así alrededor esto como se usa muy sencillo la idea es que se maneje con una sola mano entonces pasamos por el ojal de la camisa entonces pasamos esto por el ojal de la camisa y ven que esto tiene aquí un hueco este hueco lo vamos a usar para coger acá el botón lo voy a acercar un poco para que lo vean mejor aquí sostenemos aquí el botón ahí ya tiene cogido el botón entonces simplemente jalo hacia atrás estoy jalando y ya quedó abotonado con práctica lo van a poder hacer con una sola mano listo tenemos un abotonador que puede costar más de 50 dólares y aquí lo tenemos casero muy fácil bueno ninguno de los celulares modernos trae algo como para sostenerlo ¿a qué me refiero? las cámaras digitales traían esta cuerdita que era para sostener y que no se nos cayera tan fácil la cámara entonces vamos a aprender cómo hacer sencillamente una para nuestro celular necesitamos tener un estuche entonces simplemente quitamos el estuche del celular y hay dos formas entonces pueden aprovechar el huequito de los parlantes simplemente por acá pasar la cuerdita por el huequito del parlante si tiene ahí huequito en la parte inferior hacer un nudo y ya lo tenemos o si no tiene el huequito pues lo podemos hacer entonces simplemente vamos a coger con un alambrito como un clip un alfiler, un clavo, lo que sea lo calentamos y abrimos dos huequitos en el extremo uno y dos alguien va a decir bueno pues que daño mi estuche pero es algo mínimo que prácticamente no se ve y nos va a ayudar mucho ya pasó vamos a pasar hacia el otro lado listo y aquí hacemos un pequeño nudo simplemente hacemos algo así cuerda por aquí esta por acá o sea el nudo que ustedes sepan hacer que sea un nudo fuerte que no se vaya a abrir pues aquí apretamos el nudo listo ya lo tenemos ahora simplemente colocamos nuestro celular y como pueden ver ya tengo un soporte que va a evitar caiga entonces cuando estoy tomando mis fotos cuando estoy haciendo otras cosas simplemente aquí puedo sostener mi celular perfectamente para muchas personas se les dificulta levantar un objeto como este en este momento por ser plano a mi se me dificulta o sea como lo agarro entonces la solución puede ser un trozo de espuma o un trozo de icopor y simplemente pegarlo en algún punto que queramos entonces utilizamos pegante como silicona o pegante en barra en este caso utilizaré pegante en barra para que vean lo sencillo que es entonces simplemente pego aquí este extremo aplico acá buen pegante aplico en la otra superficie también si necesito pego hago fuerza espero un momento que seque y ya tengo un elemento para estudio adaptado accesible entonces simplemente como pueden ver ya es mucho momento de apoderar que tenga un problema de agarre va a ser más fácil sostener este tipo de elementos de esa misma forma adaptamos elementos como este entonces aquí tenemos un trozo de espuma aquí tenemos otro y así es mucho más fácil abrir una tapa como esta para muchas personas es difícil digitar o sea presionar los botones con los dedos entonces hay unos aparatos que ayudan a digitar vamos a aprender hoy a hacer uno muy fácil van un alambre de estos esto se llama alambre de calibre 10 un alambre eléctrico cualquier alambre grueso que tengan un gancho de ropa y simplemente hacemos esto esto tiene 30 centímetros entonces simplemente sostenemos acá como si fuera para sostenernos de la bicicleta sostenemos en todo el extremo a mano de la zona que lo va a usar giramos alrededor de la mano entonces de la siguiente forma o sea aquí si ven aquí seguimos girando o sea dimos la vuelta entera lo sacamos ¿listo? ¿entendimos? simplemente dimos la vuelta entera ahora queremos que quede que se sostenga pero no que quede apretado o sea que salga fácilmente listo si algo lo abren o lo cierran un poco más ahora esta parte aquí vamos a doblarla 90 grados o sea este que está más largo vamos a dejarlo aquí a 90 grados listo y ahora simplemente ya tenemos el elemento pero rayaría todo entonces como vemos para que no raye le vamos a poner un tapón esto lo venden en muchas tiendas tapón plástico de goma aquí y simplemente le aplicamos una gotica de silicona puede ser silicona caliente en barra o silicona esta agregamos una gotica acá y ya tenemos nuestra adaptación lista ya lo podemos ver estamos listo esperamos que seque y ahora si agitar muy sencillo como sostenemos nuestro celular para que se mantenga y no se caiga entonces para poder ver no se una película para poder ver videos cuando queremos ver algo entonces simplemente vamos a hacer una base para el celular otra vez con un alambre de estos rígidos un gancho de ropa y de 30 centímetros es muy sencillo simplemente vamos a tomar un alicate doblamos una esquinita aquí hacia arriba como pueden ver ahí esta parte acá ancha y acá voy a explicar por qué las medidas igual todo cambia de acuerdo a la tableta o el celular que van a usar repetimos exactamente lo mismo al otro extremo ahora vamos a colocar esto hacia acá pueden ver ya va cogiendo forma esto ahorita ya lo explico aquí lo cerramos un poco y aquí vamos a doblar como más o menos desde la mitad hacia atrás listo ya hemos terminado la base entonces aquí ya podemos enderezar un poco esto más o menos vamos calculando pero bueno en este momento tenemos esta base y ya nos sostiene el celular si quedó muy vertical pues podemos poner acostarlo un poco más como tirando esto así para atrás y entonces van a ver que el celular ya queda mucho más inclinado listo podemos abrirla un poco más también si queremos de acuerdo al tamaño del celular listo bueno con esto hemos acabado nuestras ayudas hicimos nueve ayudas con material que puede prácticamente reciclado muy sencillo todo muy funcional ayudas para diferentes tipos de discapacidad espero que les haya gustado recuerden suscribirse a nuestro canal darle me gusta y compartir nuestros videos muchas gracias proyecto ganador de la convocatoria para el fortalecimiento de la transformación digital del sector cultural 2022 Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín